Polacanthus El Polacanthus es un género de dinosaurios tireóforos nodosauridos, que vivió a principios del periodo cretácico, hace aproximadamente 132 y, 124 millones de años, en el barremiense, en lo que hoy es Europa, esta especie media entre 4 y 5 metros de largo, fue un dinosaurio con cadera de ave cuadrusa. Y con una fuerte armadura en su llono, pero en realidad no existen muchos restos fósiles de esta criatura, por lo cual algunas informaciones en cuanto a algunas partes de su cuerpo se desconocen.